RCC Noticias, de última hora. Muy profesionalmente y dándole al productor, como siempre decimos, algo más de herramientas a la hora de tomar decisiones en cuanto a lo que es conservar forrajes desde el momento de la cosecha hasta terminar de conservarlo y darle después al animal para el consumo. Bueno, yo vine invitado por la empresa Aerosol Paraguay para dar algunas pautas de manejo y buenas prácticas de conservación de forrajes y almacenamiento para participar en lo que es la dinámica de picado de silo de maíz que hicimos esta tarde. Y luego, acá donde estamos en este momento, tenemos conservados silo de maíz, donde también dimos pautas para la buena conservación, reiterando digamos eso, cuáles son las cuestiones a tener en cuenta, los manejos tanto de gestión o de procesos, como las tecnologías de insumo para lograr mantener una muy buena calidad de forraje en el tiempo. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECOPROD Inverfin Record Electric Grupo Ilagro